¿Qué pasa jóvenes curiosos? Después de años y años de ver cientos de documentales, programas de televisión y millones de imágenes y videos en internet, aún hay cosas que siempre nos sorprenden. Quizás sea porque somos más de 7 mil millones de personas y con el acceso inmediato a internet podamos encontrarnos con literalmente cualquier cosa en todo momento. Desde videos satisfactorios super interesantes que seguro nunca viste hasta imágenes de la naturaleza con una explicación detrás que te sorprenderán. Y aunque pienses haberlo visto todo, siempre hay cosas nuevas y para eso está Sr. Curiosity. Por esto y por mucho más, estas son 20 cosas que verás por primera vez en tu vida. 1. El ser humano baila desde el inicio de sus tiempos y aunque haya miles de estilos, algunos son más interesantes que otros. A lo largo del mundo, cada país tiene sus bailes y tradiciones típicas y si viajamos hasta la fría Rusia nos vamos a encontrar con algo nunca visto. Y no, no me refiero a los bailes al ras del piso, sino que me refiero a la Berioska. En este baile, un conjunto de bailarinas de ballet van a moverse de una manera muy satisfactoria. Eh, sí, tus ojos están viendo bien y no hay ningún truco. Esas mujeres se están deslizando como por arte de magia. 2. El mundo subacuático es tan único como el resto del planeta, pero al estar cubierto por agua no nos deja apreciarlo con tanta facilidad. Y algunos comportamientos habituales de las especies marinas se terminan convirtiendo en único. En este caso nos encontramos con una increíble langosta que no, no se está muriendo, sino que simplemente está abandonando su caparazón. Este impactante comportamiento es utilizado por todos aquellos animales como cangrejos, langostas, insectos y otros seres vivos que al llegar a cierto tamaño, abandonan su capa externa para poder seguir creciendo un poco más. No te olvides nada en la mudanza, langosta. 3. Navegar por los océanos no es una tarea para cualquiera. Además, no siempre nos encontramos con mares tranquilos ni temperaturas caribeñas. En este caso nos vamos a transportar al Océano Ártico al norte de Rusia, en donde un barco nos regala estas imágenes increíbles mientras avanza sin problemas por el mar congelado. El barco llamado Yamal es el único rompehielos nuclear del mundo y se encarga de trasladar otros barcos o bien de mover gente entre los puntos más helados del planeta. 4. Cuando nos metemos a nadar al mar, siempre esperamos que esté lo más limpio posible y que no haya animales cerca que puedan llegar a lastimarnos. Una de las especies más invasoras suelen ser las medusas, que si nos rozan con sus tentáculos nos van a hacer arder y mucho. Pero por suerte hay otras especies como las tortugas marinas, que tienen a este peligroso animal en su dieta alimentaria. Y en este video, durante una expedición de buceo en el Mar Rojo, vemos una situación muy curiosa en donde la tortuga se quiere alimentar de la medusa, mientras que el pez colorido intenta evitar esto para quedarse con su seguridad personal nadando por el océano. ¡Cuidado con las tortugas, Nemo! 5. En Netflix podemos encontrarnos con cientos de series y películas que nos cuentan historias del narcotráfico. Pero todo va a pasar a un nuevo nivel cuando nos encontramos con este video, en donde la guardia costera de Estados Unidos interceptó a un submarino en la costa del Pacífico que transportaba grandes cantidades de drogas. Como si fuera una película, el cartel había encontrado en el submarino, una de las mejores maneras para transportar la mercancía. Y los soldados estadounidenses hicieron una captura digna de Hollywood. 6. El cuerpo humano es algo muy curioso y a veces nos sorprende con acciones involuntarias como el estornudo o el bostezo. Pero aunque la mayoría estornudemos cuando se nos mete algo en la nariz o estemos en un lugar con mucho polvo o polen, estoy seguro que nunca en tu vida habías visto a un búho estornudar. Eh, sí. Al parecer casi todos los animales pueden estornudar y que digamos el búho lo hace de una manera muy pero muy curiosa. 7. Durante los últimos años hemos visto grandes avances en lo que se refiere a los viajes espaciales y a la vida dentro de la Estación Internacional Espacial. Pero estoy seguro que aunque hayas visto lanzamientos de cohetes y astronautas comiendo con gravedad cero, seguro que te quedan muchas preguntas. Y por si te preguntabas, así es como se ejercitan los astronautas dentro de la Estación Internacional Espacial. Obvio que no es igual a un gimnasio en la Tierra, pero al menos sirve para mantener a nuestros astronautas en forma. 8. El ser humano resulta insignificante dentro del inmenso tamaño que tiene el planeta, pero si nos alejamos un poco más veremos que frente al Sol, nuestro planeta no parecería ser muy grande. Y si a nuestro Sol lo empezamos a comparar con el resto de estrellas que se descubrieron, nos podemos dar cuenta de que el universo es algo totalmente inentendible. Este video muestra el increíble tamaño que pueden tener algunas estrellas del universo y la manera en la que se verían desde los planetas del Sistema Solar. Eh, sí. Que entre la lechuza impactada. Vamos. 9. En la escuela tenemos diferentes materias y algunas de las más interesantes pueden ser aquellas más prácticas como podría ser física o química con experimentos en un laboratorio. Y algo tan básico como un recipiente con agua, la hoja de un árbol y un poco de jabón pueden darnos diversión durante al menos unos minutos. Si a una hoja le aplicamos un poco de jabón en una de sus puntas, esta reducirá la fricción que tiene con el agua ya que tiene tensoactivos, por lo que se comenzará a deslizar como si fuera un bote. 10. Sabemos que Islandia es conocida por ser uno de los países más desolados del mundo, pero al mismo tiempo logra cautivar a cientos de fotógrafos y exploradores por sus paisajes tan impactantes. Y aunque estoy seguro que ya viste los increíbles glaciares que tiene o las interminables playas de arena volcánica, seguro que no habías visto una cueva de hielo por dentro. El youtuber GetLossWithBrooks grabó este increíble video desde adentro de la cueva mientras realizaba una expedición por un camino que se fue creando a lo largo de cientos de años. 11. Aunque la mayoría conozcamos y practiquemos los deportes más normales como el fútbol, básquet, tenis, entre otros, tenemos que saber que hay miles y miles de disciplinas diferentes para pasar el tiempo. Y así es como se ve el griego Triganos Constantinos mientras navega a toda velocidad en una carrera de vela en el lago de Garda hace unos meses. 12. A la hora de vender un producto sabemos que las publicidades tienen que ser lo más atractivas posibles y generar en el espectador la necesidad de comprarlos ya. El problema es que en algunos países la ley no permite que se utilicen imágenes creadas por computadora para mostrar un producto. Entonces nos encontramos con estos detrás de escena que muestran en este caso la producción de la publicidad de un café helado, lo cual resulta increíblemente satisfactorio. ¡Necesito ese café! 13. El mundo de los insectos es muy raro y las orugas suelen ser de lo más curioso al pasar por diferentes etapas antes de convertirse en mariposas o polillas. Y en este caso nos encontramos con una oruga muy extraña que parecería estar hecha completamente de gelatina, pero ni se te ocurra tocarla ya que es muy tóxica y te daría un gran dolor en tus dedos. Esta gelatinosa oruga es la parte inicial de la polilla olona limacoidae y suele encontrarse en países como Singapur. 14. Aunque el ser humano sea el único animal racional, comparte muchísimas cosas con otras especies de la naturaleza. Y como sabemos, nuestros primos más cercanos son los primates, los cuales muchas veces sorprenden por las grandes similitudes que tienen con nuestros comportamientos. Y en este caso nos encontramos con la reacción de una manada de gorilas ante la invasión de un gorila bebé con el pequeño detalle de que este es un robot con cámaras en los ojos. Es increíble cómo se observa al líder de la manada controlar la situación y cómo investigando e interactuando con el robot se terminan dando cuenta de que algo no estaba totalmente bien y lo terminan dejando. ¡Eres un juguete, niño gorila! 15. Los mosquitos son el animal más mortal de todo el planeta, ya que estos con las enfermedades que transmiten matan a más de un millón de personas por año. Y por otro lado, completamente diferente, tenemos a los tornados, los cuales son uno de los fenómenos naturales que mayor daño producen usualmente. ¿Y qué pasa si mezclamos un tornado con millones de mosquitos? ¡Boom! ¡Un tornado de mosquitos! Esto que estamos viendo es una invasión increíble de mosquitos que sufrieron los ciudadanos rusos de la ciudad de Taganron. 16. El océano parecería ser un mundo aparte que nos sorprende todos los días, y aunque algunos hayamos tenido la suerte de poder nadar con pequeños peces o quizá hasta con algunos animales más grandes como mantarrayas o ballenas, seguro que muy pocos tuvieron la suerte de nadar junto con una de las migraciones de mantarrayas más grandes del mundo. Esto que estamos viendo ocurrió en Baja California Sur, y suele observarse casi todos los años durante una gran migración de mantarrayas móvulas, las cuales se mueven para poder aparearse y alimentarse. 17. Antes, cuando no había internet, las personas estaban más limitadas y algunas actividades como comprar cosas en línea no existían. Pero hoy en día, con la globalización y el internet, uno puede pedir lo que quiera ingresando a una simple página web sin tener que moverse de su casa. Pero estoy seguro, con que hayas visto todo tipo de paquetes y envíos, seguro nunca habías visto unas abejas enviadas por correo. Eh, sí. Al parecer existen páginas web donde puedes comprar abejas de todo tipo como abejas reina para poder recuperar o fortalecer las colmenas que tengas. ¡Buen negocio, Barry Benson! 18. En Rusia suelen pasar las cosas más interesantes, por lo que es una gran fuente para este tipo de videos. En este caso, tenemos que pararnos en la base del Monte Elbrus, en donde en medio de un gran temporal de nieve, una avalancha comenzó a descender por la montaña. Pero a diferencia de la mayoría de videos, en donde quienes son perseguidos por la ola de nieve son simples esquiadores, en este caso, quienes sufrieron la furia de la naturaleza, fueron los autos que estaban estacionados en la base de la montaña. Con este video, vemos la increíble fuerza que tienen las avalanchas, y cómo es que aunque sea simple nieve, puede causar muchísimo daño. 19. El planeta Tierra puede ser tan atractivo como peligroso. Y dentro de los distintos fenómenos naturales, los tornados suelen ser de lo más visto alrededor del mundo. Aunque cuando nos imaginamos un tornado, nos imaginamos un gran remolino de aire que arrasa con todo a su paso, pero ¿qué me dirías de este tornado? Lo que vemos aquí sería una especie de tornado individual, que se formó encima de una pobre palmera en la ciudad de Phoenix, Arizona, la cual no para de ser sacudida, mientras que el resto de las palmeras están totalmente quietas. Espero que estés bien, palmerita. 20. Cuando pensamos en cómo vuelan los aviones, nos damos cuenta de que una de las razones se llama sustentación, sustentación, y es lo que les permite mantenerse flotando aun cuando pesan miles y miles de kilos. Y en este caso nos encontramos con un halcón que aprovecha las fuertes ráfagas de viento para poder literalmente flotar en el aire sin la necesidad de ni siquiera tener que mover sus alas. Y todo se debe a la sustentación que les genera la increíble aerodinámica con la que fue diseñado sus fuertes. Antes de irme, déjenme ir saludando unos cuantos suscriptores. Primero que todo, un gran pero gran saludo para el Juehacks, que fue el primero que comentaré en el video anterior. Después, otro saludito para ZeusTM, otro gran saludo para Eduardo Uriel Martínez, que siempre está muy activo en el canal. También le mando un gran saludo de bienvenida a Juan Esteban Paniagua, que es un nuevo en el canal. Otro saludo para Fernan Eduardo Escalante, que siempre está comentando. Luego voy a ir saludando a Iván Danilo Acosta Olarte, otro gran saludo para Johan Saturria, y ya por último le mando un gran saludo a Norvian Rodríguez. Otro saludito para Rodolfo Gamarra, que le diría el saludo desde hace mucho tiempo, un gran saludo para el Undor25, y el último saludo se lo va a llevar el crack de Pepe Jaramillo. Ahora sí, dejen su like, comenten todo, realmente todo lo que quieran, no olviden de compartir el canal y el video con sus amigos, así que graben esos más de Sr. Curiosity. No olviden suscribirse y denle click a la campanita para no perderse ningún video nuevo. Yo soy Sercuracity.